Buenos días de nuevo a todos. A continuación, para el comienzo, la primera mesa redonda de esta mañana bajo el título Tampoco es para tanto. Testimonios desde la experiencia. Se va a abordar desde el ámbito institucional y desde el ámbito no institucional en residencias. Dicha mesa va a estar moderada por doña Carmen García Sánchez. Ella es enfermera, profesora titular de Enfermería Geriátrica de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Junto a ella y como ponentes de la mesa encontramos a don Sergio Cañellas Falles y a don Carmelo Gómez Martínez. Nos gustaría pedir desde aquí y por respeto a los ponentes que guarden el mayor silencio posible y por favor apaguen sus teléfonos móviles. Y ahora sí doy paso a doña Carmen García Sánchez. Muchas gracias. Buenos días y como muy bien ha explicado Pilar, vamos a dar paso a la primera mesa redonda de esta jornada de promoción de buen plato para las personas mayores que se van a desarrollar a lo largo de todo el día y que han empezado, como todos ustedes han podido mostrar, con mucha fuerza y con mucho interés y con mucho por aprender y discutir y reflexionar sobre un tema fundamental y el cuidado de las personas mayores. Me toca moderar una mesa que para mí es un privilegio y una responsabilidad, puesto que creo que el título, que cuando vi el título que hablaba de tampoco es para tanto, de testimonios de la experiencia, pues realmente y viendo quiénes iban a ser las personas que nos van a aportar esos testimonios, pues creo que su experiencia y formación en el ámbito de la filetería y la genocología es más que sobrada para estar en... Don Sergio Canellas, presidente del área de la Comunidad Valenciana, y Don Carmelo Don Martínez, coordinador regional de mensajeros de la PAN Murcia, nos van a dar esa experiencia y nos van a intentar ver si es para tanto o no es para tanto. El buen trato o el no buen trato de las personas valencianas desde el ámbito institucional y residencial respectivamente. En primer lugar va a hacer su exposición Don Sergio, que pasó a presentarles. Es actualmente presidente del área de la Comunidad Valenciana, también ha desempeñado en esta institución en los cargos de vicepresidente y gerente durante dos y tres años respectivamente, licenciado en psicología y director de la Residencia San Francisco y San Vicente desde hace 15 años o hasta el momento actual. Es socio de Dignita Pitaez desde el año 2015, Máster en Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Ciencia de Matrimonio y Familia por la Universidad Católica de Valencia y Máster en Dirección de Relaciones Humanas y Organización por Exito. Yo creo que el máster es justificado, un público dilatado y suficiente para aportar y reflexionar sobre esto. Va a hacer una ponencia titulada el modelo asociativo como promotor de buenas prácticas en el tercer sector y atención a las personas mayores de peligro. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por dar su atención al mensajero de La Paz y a Carmelo particularmente. Os invito a que cogeis todos el programa porque canta un doctor Don Carmelo. Lo digo porque ponerse en la mesa con un doctor Don Carmelo en tal, asusta un poco el nivel. Bueno, mi idea a mí es presentaros qué estamos haciendo desde la Ares Comunidad Valenciana como asociación de segundo nivel, tendríamos entidades de primer nivel que son los centros de día, las residencias y los servicios de ayuda a domicilio y luego en segundo nivel las asociaciones que agrupan estas instituciones. Yo voy a hablar desde ese punto de vista. En primera instancia, ¿qué estamos haciendo para promover el buen trato en los centros adheridos a Ares en el tercer sector? Parece que era una aproximación que podía ser interesante. Y luego terminaré concluyendo con dos ejemplos de cómo esas acciones de promoción del buen trato han acabado concretándose en programas y en acciones específicos de centros concretos. Así vamos un poco de lo general a lo particular. Y por mi parte, totalmente de la Ares, creo que vamos bien, y luego no me voy a hablar de la Ares, a mi juicio, me podéis interrumpir con interés, porque haya otra norma en la mesa. Muy bien. Para empezar, como no sé si sabéis qué es la Ares, simplemente para que se enfocamos un poco en contexto de lo que estamos hablando, es la asociación que agrupa todas las residencias y centros de servicios de la Ares Mayor, del sector solidario, a nivel nacional y luego por comunidades autónomas. En concreto, en la Comunidad Valenciana funcionamos desde hace 22 años y somos 46 instituciones, pero nuestra misión es defender los intereses del sector, de los mayores, y ser referentes en la atención, calidad humana, técnica y a los mayores residentes. ¿Cuáles son nuestros valores? Respecto a la dignidad, yo creo que esta es la clave que nos va a dar todo el dinamismo de la pronencia de hoy, el respeto a la dignidad. Y cuando digo respeto, a mí me ha gustado utilizar la palabra respeto o reconocimiento de la dignidad. No le aportamos nada que no tenga ya la persona. Nuestro papel es reconocer esa dignidad que es intrínseca a la persona y desde ese reconocimiento plantear la relación de cuidados que vamos a establecer. La solidaridad con los más desfavorecidos, como se dice, solidaria, transparencia y eficacia de la gestión y calidad de la asistencia. Eso es una dinámica asociativa, por lo tanto, su equipo técnico, etc. Son 46 centros con una distribución irregular... ¡Ay, señor! Ya empieza la informática de la plena. Una distribución irregular a nivel de provincias, una cuestión un poco convencional. Está no la mía, Carmelo. Es que tengo una historia, Carmelo y yo, con las ponencias, que cada vez que nos juntamos en la misma mesa, pero en toda una ponencia la mía se bloquea. Y yo digo, este me pone virus o algo. Bueno, eh... Mirad. Bueno. Para que haya una distribución irregular por provincias... ¿Se ve? ¿Así? Yo no me lo puedo decir. Para que haya un tema de población, atendemos diariamente 2.500 personas mayores con 1.600 profesionales. Eso ya podéis ver que da una dinámica de un volumen importante de actuaciones. Vale. Bueno, queda bueno. A ver. Lo primero que quería presentaros, como una introducción, es un pequeño vídeo resumen de qué es lo que en el último año hemos acumulado a su congruencia con nuestros socios. Con un mini vídeo de un par de minutos y luego lo voy comentando. Luego voy a repasar muchas de las cosas que aquí se dicen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, es una abuela pluma de muchas de las cosas que vamos a comentar, pero así luego cuando lo hable pues os suena. Bueno, como decía un poco, mi idea es más que hacer una reflexión teórica, lo que busco es iros contando qué cosas estamos haciendo. Nada, voy a hacer lo mismo. Vale, espero que se vea. Lo haré sin ponerlo en pantalla completa. ¿Qué hacemos como asociación? Al final, nuestra misión es apoyar un cambio cultural que muchas veces es necesario en el entorno institucional, aprovechando la fortaleza del trabajo en red y lo que nos da el trabajar juntos. Cada uno por separado. Es muy difícil porque, por ejemplo, mi centro tiene 90 años de historia, pero en Valencia tenemos un centro que celebró su 350 aniversario. Viene de un hospital medieval. El cambio cultural y todas las etapas por hacer bien que pasar esa institución y transformarse, es difícil que lo haga uno mismo si alguien desde fuera no te ayuda poniendo en cuestión algunos de los principios o paradigmas que tú das por asumir. Nos pasa todo. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre se ha hecho así. Necesitamos, o al menos parece a nosotros, nos funciona muy bien el Ares, que desde fuera de los propios centros, desde el modelo asociativo, se nos ayude a poner un poco a reflexionar y a trabajar. ¿Qué cosas hacemos? Hacemos un servicio de atención a los centros. El año pasado hubo unos 1.800 consultas de ciudadanos, personas que consultan sobre cualquier tema, temas carácter o arqueológicos, atención a dependencia, etc. Trabajamos, por ejemplo, una de las causas de maltrato es el tema de la pobreza farmacéutica, no es el suelo. O sea, aquellos de, yo lo he vivido, vamos a retirar de la nutrición, ¿cómo se llama? ¿La de la nutrición? ¿Enteral? Vamos a retirar la nutrición enteral porque es que es muy cara, dicho por la familia adulta, ¿no? Vamos a hablar de cómo resolvemos el tema de que no se pueda pagar o no se pueda costear con criterio, pero no con criterio de costes en el que tomamos decisiones que son de tipo clínico, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner en marcha, si hay un problema hay que buscar una solución y nosotros lo hemos hecho a través de una colaboración con el Banco Farmacéutico. Mucho de nuestro trabajo es de difusión de un modelo nuevo de atención. Hemos invertido el año pasado 40.000 euros de presupuesto de la Ares en campañas de comunicación y de difusión. ¿Es dinero invertido? Bueno, si quieres llegar, si quieres que la información se difunda, si quieres que los profesionales lo conozcan, si quieres que las familias lo sepan, si quieres que tal, bueno, pues aquí hay que hacer eso. Y hemos hecho desde la Ares con un resultado bastante excelente. Os animo a visitar todos la página de la Ares Comunidad Valenciana porque hay dos artículos esta semana. Uno, sobre un protocolo de prevención del maltrato a los mayores que se ha puesto en marcha a nivel de la comunidad autónoma, que lo podéis todos descargar. Y otro, sobre actualizaciones sobre el tema de la dependencia que está habiendo por allí y que pueden ser todos interesantes. En concreto, por ejemplo, ese artículo hecho sobre el protocolo de prevención del maltrato a las personas mayores, coordinación de los municipios de Alcata, bueno, lo que tenemos que hacer con nosotros es que tenemos que hacer que llegue a la mayor número de personas positivas. Pues invertimos en esto también. Invertimos en calidad. Nos parece que una de las... que no soluciona, desde luego, podríamos decir, tener un certificado de calidad previene o resuelve por sí mismo el maltrato a las personas mayores en instituciones. Pues posiblemente no, pero es un elemento que nos ayuda como asociación a detectar cosas, porque el Departamento de Calidad es propio nuestro. La Galicia Comunía Valenciana tiene cuatro consultores, que son los que visitan las residencias y hacen la consultoría. No hacemos la acreditación, sabéis que la calidad tiene que ser por la entidad acreditadora. Pero al visitar los centros, con consultores propios de la institución, nos ayuda a detectar cosas. O sea, estamos en el centro, lo visitamos, conocemos todos los protocolos, con todo lo que implica la implantación de sistema de calidad, y nos ha ayudado a detectar situaciones. Por ejemplo, situación detectada. Una residencia, la trabaja social, esto hace un par de años. O sea, que se fue más que replantear. Hacía lo siguiente, y que me levanten la mano los que piensan que eso es maltrato, y luego preguntaré a los que no. Por la mañana, se ponía en el despacho con un paquete de tabaco, y empezaba a repartir cigarrillos. X cigarrillos que había determinado a alguien, que eran los que se debían dar a los residentes. Y en la cual lo hacían todos, porque luego, el que no fumaba los revendía, los trapicheaba. ¿Ese es el modelo de agencia? O sea, que el trabajador social reparte cinco cigarrillos a todos los residentes, y tal. Eso, con que ya es que maltrato. ¿Quién se atreve a levantar la mano? Seguramente, ¿eh? O sea, así, para todos igual, café para todos. Y probablemente, que pues eso se hacía hace cuarenta años, en una situación de pobreza, porque no tenían, porque no se muerto, y se asediacionen, y nadie ha venido desde fuera a hacer la pregunta. Repensemos si nuestra manera de actuar se adecua al modelo gerontológico y a los valores institucionales de hoy. Esa pregunta, nos tenemos que autopuestionar, eso es fundamental para avanzar. Bueno, pues esto fue como consecuencia de, no es que la calidad resolviese eso, pero el consultor que estaba allí ayudó, detecta bien el centro y tal, y ayuda a reflexionar con ese centro en marcha y cuestionar las cosas. Y por eso decidimos hacerlo con un departamento de calidad propio y no externalizarlo. Tenemos centros con FQM, tenemos centros con ISO, tenemos centros con sistema básico de calidad, cada uno en función de tal. También como asociación lo que hacemos es patrocinar o financiar la implantación de todos estos programas, para ayudar a que los otros con menos recursos lo puedan hacer, con un principio de solidaridad entre nosotros. Por ejemplo, implantamos programas, porque uno de los elementos que habremos visto o conocen es una escasez de recursos, unas instalaciones pobres, deficientes y tal, también pueden contribuir, si el entorno ambiental no está adecuadamente preparado, también pueden contribuir a un trato inadecuado o a un buen trato. Y lo contrario, un buen trato, unas buenas instalaciones o un buen trato. Nosotros trabajamos con el tema del IRPF, promoviendo que más centros, porque por ejemplo, en el 2014, iban 27 de 46. ¿Por qué? ¿Y los otros 20? ¿Por qué no van? ¿Por qué no piden? ¿Por qué no invierten? ¿Qué problema hay? Pues vamos a detectarlo y a resolverlo. Y hemos conseguido que luego sean 29, luego sean 33 y seguimos avanzando para mejorar las instalaciones. Yo voy a hacer una primera introducción ahora, respecto al programa de los sujetes, y luego esta tarde, Pepe Pascual, que es el presidente de Inditas, VITAE y expresidente de la Descomunidad Valenciana, hablará más cosas, que es en relación al tema del uso de subjeciones en las residencias para mayores. Después de estudiar, reflexionar bastante, ir a muchas ponencias, en la Comunidad Valenciana decidimos apostar por esta iniciativa y creamos como una alianza entre la Ares Comunidad Valenciana. Es otra de las cosas que un modelo asociativo puede hacer. Un centro solo, lo que puede hacer es ir al mercado y comprar lo que hay. O sea, 46 nos juntamos, podemos hacer algo a medida, que respecto a nuestros valores, nuestra forma de ver la realidad, y montamos junto con Inditas, VITAE, que es una institución sin a nivel de lucro, el programa nos sujetes para reducir o revisar el tema del uso de subjeciones en las residencias para personas mayores. En ese momento había 27 centros aderidos, ahora ya son 31. El proceso está en marzo, es un proceso que dura 3 años, donde se pone en cuestión. Lo que se hace es que se pone en cuestión y se realiza, uno por uno, los casos de circunstancia siempre más adecuados, si existen alternativas menos nocivas o con menos consecuencias negativas al uso de las soluciones, que está siendo una experiencia súper interesante. El proceso de la implantación, o solo como un ejemplo de lo que desde el Ares se ha puesto en marcha. El proceso de implantación es a través de tres fases, sensibilización, información en la primera instancia. Hemos visto y tenemos la experiencia de comentar que cuando se quiere hacer un cambio cultural en una institución, solo la formación no es suficiente. Se forma, se forma, se forma y luego no se producen transferencias. Hay que hacer algo más. Luego hay que pasar a la fase de implantación y asesoramiento. Hay que ir al sitio, hay que trabajar con el equipo del sitio, no solamente formar. Y luego hay que evaluar. Si uno es formado, pero luego no sabe que va a haber un proceso de implementación y luego no va a haber una evaluación de los resultados in situ, no de la formación, sino de las acciones que estudiarán el puesto en marcha como consecuencia del programa, no se pone en marcha. No sé si algunos estaréis en instituciones que tengan certificados de calidad. Una cosa es formar al equipo, otra cosa es formar al responsable de calidad, otra cosa es implantar el sistema y otra cosa es evaluar el sistema. Y hasta que no sabes que el mes que viene o dentro de dos meses está la evaluación de calidad, hay temas que no avanzan. Eso lo necesitamos. El estudiante se forma, pero luego si no se examina, no aprende tanto. En el proceso de evaluación externa también te ayuda a ti a ponerte en marcha. Bueno, pues este sistema se alienta con sus sellos, con los pendientes y tal, y luego os contará alguna experiencia. Está funcionando muy positivamente. Bueno, luego la promoción del voluntariado. El aislamiento social y el reconocimiento del rol de las personas mayores en los centros, pues en parte se suple una de las cosas que aporta el voluntariado. Hemos puesto en marcha ya desde hace algunos años, varias iniciativas de promoción del voluntariado a las residencias para mayores, con mucho éxito y muy satisfecho. El año pasado nos adherimos entre todos los centros de la ESO, unos 150 nuevos voluntarios, con perfiles nuevos, porque estaba un poco, digamos, la motivación del voluntariado tradicional estaba un poco en horas no tan fuertes y hacía falta otro perfil de centros. Esto ha funcionado muy bien. Todo lo que no funciona bien en la ESO suele ser sobre la base de la cooperación entre los centros, la colaboración. No hacerlo solos, sino trabajar en red. Y aprovechar las fortalezas, las ideas que aportamos todos los que queremos apostar por un cambio, por un avance cultural, por una adaptación. Eso lo recomiendo siempre que sea posible. Como decía el otro día mi amigo, si quieres ir deprisa, ves solos, si quieres llegar lejos, ves con otros. Esta es un poco la experiencia de lo que nosotros estamos viviendo. No hay que correr, hay que hacer poco a poco las cosas, pero sin parar. Luego hacemos mucha formación. El tema de la formación nos parece esencial. Tenemos un programa de becas para directores de centros LARES. Cualquier director del centro LARES que quiera formarse para avanzar en un modelo de buen trato, de eficiencia en la gestión, de cumplimiento de cualquier requisito normativo que encuentra en LARES como institución una beca anual para poder hacerlo. Hemos formado, hemos dado unas 20 becas de alrededor de entre 500 y 1000 euros para más lo que nosotros ponemos, más lo que pone el proyecto.